Hola, bienvenido a 20 en empleabilidad. ¿Alguna vez has sentido que no te alcanza el tiempo y que ha terminado el día y hay muchas cosas que no llegaste a hacer? Eso es algo muy común y realmente el tema del manejo del tiempo va muy de la mano de la habilidad que tenemos de poder delegar en otros algunas funciones. Sobre todo cuando uno va ascendiendo y teniendo más responsabilidades, es muchas veces difícil delegar en otros algunas tareas, pero al no hacerlo tienes que dedicar el doble el tiempo a hacer las tareas nuevas y aquellas que ya deberías haber dejado ir. Lo primero que tienes que definir es qué delegar. Analiza entonces cuáles son aquellas funciones repetitivas que haces hace mucho tiempo y que de repente incluso que porque te gustan mucho y dejan que estés en relación con otros, no dejas ir. Esas son las primeras que tienes que delegar y pensar también, ¿delegar esta función va a desarrollar la habilidad en alguien de mi equipo? Una vez que ya decidiste qué delegar, viene el segundo reto, que es decidir a quién delegárselo. Sobre todo cuando tienes a muchas personas a tu cargo, es importante delegar las funciones no necesariamente a la persona con la cual tienes mayor empatía, sino a aquella persona que va a tener un mayor valor al desarrollar esta nueva actividad. ¿Y a qué me refiero con eso? Es aquella en la cual las habilidades que desarrolle van a hacer que su carrera sea mejor encausada. Obviamente delegar no implica simplemente entregar las cosas y asumir que ellas funcionen. No, hay que considerar dos cosas muy importantes. La primera es que cuando delegues, tienes que decirle a la persona a la cual has delegado qué es lo que esperas de esa función o de esa tarea. Si no les dices qué es lo que quieren, pues obviamente la probabilidad que te den ese resultado es nula. Y la segunda es que delegar no necesariamente implica desaparecer. Por el contrario, si bien le vas a dar independencia a la persona, tienes que estar sobre todo al principio, las primeras veces que delegues una función nueva, tienes que estar en hitos importantes de ese proyecto. Asegurarte que está encausado el proyecto, asegurarte que los objetivos están cumpliendo y no dejar que este avance sin que tú hayas supervisado algunas etapas. Poco a poco te darás cuenta que la persona lo puede hacer mucho más independiente. Vas a sorprenderte de lo bien que las otras personas pueden hacer sus tareas, pero sobre todo de todo el tiempo que vas a tener a tu disposición para aprender tú otras cosas también. Muchas gracias.